¡Oh por Dios! ¡Cuántas telas pintorescas como la estaba buscando! ¡A menos de dos dólares por metro! ¡Oh Dios mío! Yo por acá de nuevo descalzo y en el pizza como al principio y por acá lo que tengo es esta tela para la transformación que estamos haciendo esto le llaman ULTREZA y esto es una especie de gabardina miren que este era más espectacular para hacer este trabajito y ustedes saben que estamos transformando la salita, la salita no, la cocina de una seguidora por ahí entonces aquí lo que voy a hacer es hacerle la cortina porque su meseta no tiene palma lo que tiene no tiene nada y quiero montarle esta cortinita entonces allá mide 30 pulgadas de altura y yo lo que voy a hacer es hacerle 3 cortinitas dos en el pantry y una va en lo que es una ventana que tenemos a la altura por acá tenemos 28 pulgadas, le voy a dar 28 pulgadas porque mide 30 entonces la canaleta donde va el palo va a medir 4 pulgadas entonces más la 28 que tengo por acá serían 32 y voy a utilizar 2 pulgaditas para el ruedo de abajo por esa razón voy a medir acá en 28 pulgadas 28 pulgadas aquí vengo y marco mi 28 pulgadas amo esta tela porque corta así alándola y cuando corta así alándola es mucho más cómodo para mí y el corte me sale mucho más de vez entonces lo que tengo que hacer es cortar 3 piezas de 28 pulgadas y le voy a explicar que voy a hacer aquí miro las mismas 28 pulgadas que ya corté allá y voy a hacer el mismo procedimiento voy a cortar las mismas 28 pulgadas aquí agarro y mido las otras 28 pulgadas más y doy por terminado lo que es el corte por el día de hoy ay Carlota cuando tú veas esto se te va a quedar el ojo cuadrado aquí está me sobra este pedacito y con este pedacito pienso hacer lo que va a ser la cortinita de la ventana entonces en este caso tengo 3 piezas de estas miren qué belleza me voy a asegurar de que me queden así pude haberla hecho así atravesada pero entonces las frutas me van a quedar así de lado y no quiero eso quiero que las frutas se me vean así como allá van entonces son 3 piezas 1 2 y 3 pero quiero hacer en realidad voy a hacer 2 cortinas aunque pudiera hacerlo en las 3 voy a hacer 3 cortinas en 3 piezas para que se me pueda mover perfecto entonces lo que voy a hacer a continuación es utilizar esta tela esta tela tengo que cortarla en 28 no, aquella la corté en 28 como voy a necesitar 4 pulgadas entonces la voy a cortar doble que serían 8 pulgadas voy a cortar 3 pedazos de 8 pulgadas y le voy a explicar el porqué 8 pulgadas a 8 pulgadas y media para utilizar lo que es el hojado esta corta igual como ustedes ven y me da esa facilidad mi idea es la siguiente me he puesto por acá en la mesa para explicar más detalladamente y de cerca lo que voy a hacer porque no voy a presentar la costura porque he presentado esto en más de una ocasión esto es cortura para principiantes ya aquí tengo la base de la tela y lo que voy a hacer es la canaleta donde va a entrar donde va a entrar el palo y lo que hago es lo siguiente corto la tela no le voy a dar medidas porque eso va a depender de la medida que usted quiere en mi caso estoy hablando por acá de 8 pulgadas 8 pulgadas y media entonces básicamente lo que voy a hacer es doblar esta tela en dos hay muchísimas formas de hacer esto esta no es la más estética pero si es la más sencilla porque no todos dominan la técnica de pegar primero una cara y después hacer la otra les recuerdo que no soy costurero ni modito, ni satre, ni nada de eso sino que yo intento resolver como pueda entonces esto es costura para principiantes básicamente lo que hago es doblar mi tela en dos le hago los ruedos a esta parte y los ruedos a esta parte una vez los ruedos terminados ya la tela doblada en dos yo la voy a colocar de esta forma como ven la tela aquí me acerca un poquitito la cámara no mucho ahí la tela está doblada en dos entonces básicamente lo que voy a hacer es ubicarla acá y darle una costurita ahí a la pieza completica no te sé algo que esta tela está en una pero ahorita está en dos y aquí dentro que yo voy a poner el palo cuando lo voltee hacia allá me va a quedar de esta forma ya tengo por aquí una que le hice esa partecita y es esta y verán como debe quedarte la volteo así primero para que vean el asunto ok ya ven que le di una costurita ahí utilice un hilo un poquito más blanco se ve el hilo verdad si ok perfecto se ve el hilo puse un hilo más blanco para que pueda notarse la cosí ahí y ya cuando la volteo me viene quedando así como usted está mirando ven aquí está la canaleta que es donde va el palo aquí va la sobre canaleta o el ojal la próxima costura y para un poquito de estética le voy a tirar una costurita acá y esto es lo que ya tengo aquí si se dan cuenta la misma costura recta costura para principiantes cualquier persona puede hacer esto vuelvo a repetirlo es la forma más fácil de hacer esto acá me acerca un poquito la cámara y ya ven ese plieguecito que se ve ahí es una costura adicional para pisar la costura no es necesario si usted no lo quiere hacer yo lo hice por voluntad propia y de este lado como me quedó así le di un ciza entonces acá tengo la sobre canaleta y mi palo queda acá porque bien bien ancho como va en la cocina necesito que me ruede bien fácil y bien rápido entonces va en esta parte de acá esto usted lo hace al gusto ya lo que voy a hacer ahora es terminar las otras y vengo con el video presentando como la vamos a montar y como se va a ver el trabajo completo porque esto va a quedar fabuloso porque tiene la parte de abajo de la meseta y la parte de arriba que hay una ventana así es que venimos con la segunda parte del video mientras que Carlota se retuerce mirando esta belleza no necesariamente usted tiene que tener mucho dinero para que su casa luzca hermosa si no tener un poquito de idea y si no tiene idea para eso estamos aquí a lo que vinimos oh gloria a dios miren que hermoso me quedó este trabajo utilizamos un tubo de metal para sostener la cortina y que no quedara bien bien derechita la tía Carlota utilizó madera de alta gama y nosotros cortina y como quiere estamos fabuloso miren la ventana amarillo arriba amarillo abajo estampado en el centro y se ve fabulosa tanto amarrada como suelta utilizamos este tipo de colores porque la casita está en una zona semi rural tiene piso en cemento y está techada en zinc miren que belleza de trabajo que delicado y que ordenadito oh por dios enamorado de este trabajito super espectacular y como siempre les digo acérquense a dios ahora que hay tiempo y no sabemos cuando se acaba este tiempo por favor hasta el próximo videito adiós 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 adiós